¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¡Eso! ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal, velas, música y champán. Siete días preparándolo rico. ¡Vámonos con ti, mi gente! No te dejes engañar por lo que parece hermoso, no te dejes engañar por lo que parece hermoso. Que el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, hace el quince de propina. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo. Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. ¡Zapatea, zapatea, zapatea! Me siento, que ya no me quieres, esta duda, esta duda, que me mata, y que me mata es el dolor. A Juancito, tu compé, le gustirá bailar, si le dices a su mujer, que ya no te quedo más. A Juancito, tu compé, le gustirá bailar, si le dices a su mujer, que ya no te quedo más.